Estamos en la habitación 440 del Hotel Sol Costa Dourada Tenéis un vídeo en el canal con otra habitación que estuvimos Aquí veréis el vídeo entero, aquí solo os enseñamos la habitación Como somos tres, la cama de Elena, la nuestra Ahí tenéis un armario bien grande Esta es la típica puerta que comparten en otra habitación Para dejar las maletas, lámpara, televisión Muchos enchufes, hay nevera importante Tenéis nevera para poder calentar, para poder enfriar cositas Y bueno, esta es la habitación que nos toca hoy La 440 del Hotel Sol Costa Dourada Estamos a apenas 15 minutos andando, menos, yo diría 12-13 minutos andando de por aventura Así que es una muy buena opción Lo dicho, tenéis un vídeo en el canal con otra habitación que estuvimos Y ahí podéis ver el spa, la piscina climatizada, que todo eso os entra Es la tuya, los niños pueden ir con un adulto acompañado Veréis la comida, también en este vídeo os enseñaremos un poquito de la comida Por si ha barriado de la otra vez, pero bueno, tenemos desayuno Y cena, hemos cogido sobre la noche, media pensión 106 euros los tres Contando que está la de por aventura las fechas que es, que es Semana Santa Me parece muy buen precio para un hotel de 4 estrellas Que tiene buena animación, tiene piscinas dentro Bueno, lo dicho, tenéis el vídeo que te dejo aquí abajo en la caja de descripción del vídeo Y el enlace afiliado nuestro, por si lo queréis coger por Booking Y bueno, nos va a dar una pequeñita comisión Y vosotros paráis exactamente lo mismo, que si lo cogierais en Booking Y ahora nos vamos para por aventura Y ahora os enseño el lavabo que faltaba Las toallas Hay vasos de papel Jabón, secador de pelo Las toallas, la bañera Aquí tenéis jabón para ducharos Es ducha normal Y aquí más toallas Papel de bate Y paz de tus cosas Y este es el lavabo de la habitación Que nos ha enseñado el balcón Mira, vamos a ver el balcón Este es el balcón que tenemos Aquí hay dos sillas, no hay mesa Estas son las vistas que tenemos Y por aventura está ahí Nada, eso, coges esta misma calle Mira, ahí, desde ahí Ahora donde os veáis el circuito es la estación de tren Y por aventura es a la derecha O sea, ahí nada De aquí a la estación 10 minutos andando Y a por aventura 15 Muy buenas Como ya veis, os hemos enseñado al principio La habitación del hotel Costa Durada Va a ser un blog todo del tirón Porque el hotel ya lo tenemos grabado Ya tenéis un vídeo en el canal Como he dicho antes Como veis, somos dos Hola Falta a Adriana Que está trabajando Vendrá a la tarde Y luego la veréis Y nosotros hemos aprovechado Y miramos venido Que yo hoy tenía fiesta Y que hemos venido a por aventura Vamos a ver cómo están las colas Cómo está el parque Después de ya pasar Navidad Carnaval Y ahora es Pascua Ahora es Pascua Vamos a ver los huevos Que hay por el parque Que en... ¿Cómo se llama? El Marco Polo Ahora es un restaur... No, un restaurante... Un buffet Pero eso lo podemos explicar luego Luego os explicaré Porque hay novedades Y a ver si pasamos por China... No, China Baja No sé Que llevamos un montón Si más bajas Que China Baja Sí, casi nunca pasamos por China Baja Y bueno, nada Como novedad Hay un buffet con personajes De... Como Guisney De Barrio Sésamo En el antiguo restaurante Marco Polo Que está más abandonado Que... Que no sé Está muy abandonado Una casa La Phantom Manor Sí, estaba la pobre ahí Está abandonado Pero bueno Es un buffet No vamos a ir en este viaje Pero sí queremos probarlo Sí Y ya os lo enseñaremos en el vídeo Y bueno Vamos a ver cómo está el parque de colas Hemos estado mirando Ahí hay como una hora en un charter Cosa que no está nada mal Esto que veis aquí detrás Es el... Nunca me acuerdo ¿Cómo se llama Hotel Caribe? Sí Sí Hotel Caribe Todo esto de aquí es Hotel Caribe Y si miráis allí Ahí ya está Red Force Bueno, sí oye Y el Hotel El Paso Sí, oye Red Force Como decimos siempre No, no va a hacer... Joder Está ahí vamos bajando Red Force Y bueno, como decimos siempre De este hotel Muchos de los que tenéis en nuestro canal Tanto apartamentos como hoteles Son unos entre 10 15 minutos andando al parque Que son más económicos Sí Que dormir dentro Pero bueno, también aprovechar a la web de ProAventura Y a sus redes sociales Porque lanzan muchas... Ofertas Muchas ofertas Y están bastante bien Y ya nada Os dejamos Que vamos a andar un poquito más Y nos vemos dentro del parque Y os enseñamos cómo es Pascua en... Porta Aventura Sí, porque iba a decir De una isla en París En Porta Aventura Adiós Muchas veces nos preguntáis Si está muy lejos La estación de tren de Porta Aventura Mira, esto es la estación de tren Y este caminito todo reto Ahí veis a Woody Todo esto reto Es por aventura Nada Cinco minutos andando Esto de aquí es el Hotel El Paso Y todo reto Vais a por aventura O sea, más cerca no puedo estar Veis poca gente en la entrada Muy como sonatos de la tarde Hemos venido directamente A la hora de la comida Y no está el huevo gigante En este antiguo Pero sí están estos huevecitos Para hacerte una foto súper chula Aquí tenéis varios huevos pintados Son súper chulos, la verdad Ahí hay uno con cara de pollito Súper mono Y súper fantasma Mira, ahí hay también un conejo de Pascua Súper chulo ¡Hala! Se ve un charter desde aquí Sí, allí Están todas las atracciones abiertas Menos Sancor El Paseo Marca Que eso hace años que no está El Tomahawk Y el Tomahawk Porque ya sabéis lo que pasó Y ya veis que hay muchos Mucha decoración con los huevecitos Ahora os enseñamos el conejo de Pascua Que está aquí para hacerte una foto Lo que pasa es que nos han quitado el sitio Ahora os enseñó el conejo de Pascua Y ya veis que guay Vamos a comer bocacha de bacon y queso De pollo y queso Y una ensalada Y un acuari Y todo ha costado Ahora os lo digo que tengo por aquí el pique Estamos en el Café Saura Acabamos de entrar al parque Ya habéis visto Y lo primero que hacemos es comer Nos ha costado 18,25 con el descuento del Pasa Anual Si no era Nos han descontado casi 5 euros No, 3,22 nos han descontado Eran 21 por algo Y al final 18,25 Así que vamos a ver Ya hemos salido del Café Saura Que está aquí detrás Vamos caminando de un chate Vamos a entrar al parque prácticamente Ha sido entrar y directos a comer Ya que eran las 2 de la tarde Y veníamos ahí Y ahora os enseñaremos Los nuevos carteles Y las nuevas pantallas Que hay en Por Aventura Como parece que nos han hecho caso Y sabéis Si veis los primeros Los que hacíamos Nos quejamos De que era imposible saber los tiempos De muchas de las atracciones Pues ahora ya hay pantallas Con todos los tiempos Incluso espectáculos Y cada Y cada Lo diré Y cada Atracción Bueno y cada Sí, cada atracción Tenemos todo el parque abierto Todo Menos Furious Baco ¿Cómo que Furious Baco? Ah, Furious Baco no Tomahawk Y ahora hay Que era la otra Que había Que no me acuerdo Bueno, lo pongo por aquí Las de agua incluido O sea, todas las atracciones de agua Los tronquitos Eh A mí ya no me sale el nombre Hostia Bueno, que todas Todas las atracciones de agua Están abiertas también Los tronquitos El Chiquis Plus Eso Pero me salía tu último Y Angkor No Angkor está cerrada Es la otra que está cerrada Pero todo lo demás está abierto Hay mucha cosa repintada ya Arreglada Se están poniendo las pilas Y eso Y eso nos gusta Y eso nos gusta Al final El Chate Había una hora de cola Y al final nos hemos ido Hemos ido a El Diablo Había una hora de cola También nos hemos ido Íbamos a Altamitami Pero ahora ya hay 20 minutos Y pasamos Y como veis La zona de De Sésamo ¿Y cómo recuerdo cómo se llama? ¿Es Sésamo Street? No Sí No, se llama Aventura Está todo decorado Aquí veis el árbol Todo decorado con huevos Hay hasta 6 puntos de foto Que ahora os lo enseño Y también hay un juego Que se llama Elmos Expedition Pero que tienes que tener Más de 14 años ¿No? Más de 14 años Pues tendrías que registrar Que hay una cosa de estas Y tienes que escanearla Y pues tienes que hacer un juego Como veis Tutuki funcionando Al 100% Es una pasada Es una atracción Que si os gusta mojaros Tenéis que A mí no me gusta A ellos me gusta mojarse La atracción es una pasada Que te montaste en verano Y te gustó Sí, a mí me gusta mucho Pero no me gusta mojarlo Claro, y seca no tiene gracia A Tutuki O sea que Ahora sí Vamos a ir a Uncharted Después de De que estamos haciendo El Halo Hat IP En Polinesia Pero no queremos quedarnos Aún no Es uno de los espectáculos Que no hemos visto Ni yo ni Adriana Adriana creo que tampoco Yo tampoco Y yo no O sea que este año Te habrá que verlo Y vamos a ir al camino De Uncharted Mientras viene Una hora y diez Mientras viene Adriana Y vamos a ver Como tenemos Uncharted Si lo tenemos ya bien Si está todo a tope Todo a cien por cien Como la mayoría Del parque Que la verdad La decoración Es muy chula Acabamos de salir De Uncharted Y que arena Bueno La foto La nueva foto ¿Qué? La bajada O sea El muñeco ese No pues la bajada esa Arriba Aquí Te hacen la foto Te dejo aquí la foto No esperamos Sabíamos que había cambiado El sitio Pero no sabíamos Donde No sabíamos Donde Donde estaba Y no te la esperas Aquí Yo había entendido Tipo en el mismo sitio Pero para arriba Y digo vale Voy a hacer así Pero no Es en el principio La foto peor No podemos salir Pero es que la gracia Es más o menos En el final No estamos grabando mucho Porque es que hemos montado En Contiki Y en Uncharted No hemos montado nada Y hemos comido Eso es lo que digamos Hemos paseado Hemos descansado un poco Ahora están Abby Y la otra Que no me acuerdo Como se llama nunca Abby Y Chloe ¿No? Para hacerse una foto Que quiera Ahora os la enseño Y ya llega Adriana Y vamos a ir a buscarla La entrada Está pensativa Hay mucha cola Mira Ahí viene la señora Adriana Bueno pues ya estamos los tres Ya ha llegado con Con No me sale la palabra Con la mona Con la mona no Con la mona de Pascua Con refuerzo Bueno con refuerzo Que es la mona Está un poco Destrozada Por el viaje Sí Pero la he hecho yo He hecho yo He hecho yo todo Sí de verdad La he hecho yo Eso es verdad Eso es verdad No creo que No sé que vamos a ganar más Porque la verdad Que está estorpe tal A ver si vamos a un espectáculo O algo Y os enseño algo más Porque se nos preocupa Quedar cortito Cortito Ya hemos visto el Dream on the City ¿Es lo que se llama? Dream on the City Bueno hemos visto Se nos ve un poquito Pero se nos ve El Dream on the City El nuevo espectáculo La hora de Pascua De Gran Teatro Chino O Gran Teatro Maya Como quieras llamarlo Y a mí me ha gustado Y a mí también A mí me ha gustado Siguen habiendo acróbatas Como el de divas No pero es Le dan para mí Le dan más protagonismo A los cantantes Tienen más escenas solo Bueno todo acrobacia Acrobacia Y a mí personalmente Me ha gustado De todos los que hay Yo prefiero divas Ese que más me ha gustado A mí también me ha gustado Yo prefiero divas Me ha gustado mucho Pero sigo pensando Que pasan demasiadas cosas Encima del escenario Porque están cantando ellos Están actuando Bueno Es una historia muy simple Pero Entonces Los estás mirando a ellos Y dices Ostras si hay un Un acróbata ahí De una cuerda Loja No sé qué Y no te habías dado cuenta Antes Pero bueno Es muy chulo Ya me gusta ellos Ahí lo dejo Bueno y nos vamos Para el hotel Y ya se saca Ya hemos dicho Que era Un blog cortito Con cuatro cosas Que Para que veáis Como está el tema De Pascua Aquí en Porta Aventura Desde aquí los días Volvemos Pero no sé si grabaré O grabaré algo O yo lo meteré En el final Y bueno Me falta poneros Lo que tenemos Para comer y desayunar En el hotel Que ya habéis visto La habitación Y ya os he dicho Que tenéis un hotel Un video entero De todo el hotel En el canal Y poco más Hola Bye bye Chao Subtitulado Subtitulado CC por Antarctica Films Argentina